Y el cielo y la tierra se arrodillen delante de él. Amén. Quiero invitarte a que juntos, juntos nos unamos en el nombre de Jesús. Juntos oremos. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estaré ahí con ustedes. Yo estaré en medio de ustedes y todo lo que pida se les será dado. Unámonos en torno a Jesús. Nuestra vida terminemos la e iniciemos la en torno a Jesús. Levantémonos o acostémonos en el nombre de Jesús. Y cada acto, cada actividad, cada pensamiento, cada palabra, todo lo que tenga que hacer sea en el nombre precioso y poderoso. En el santísimo nombre de Jesús. Jesús santo, tú que nos has enseñado a recibir la sanación, a que se manifiesten los milagros, pero también las liberaciones y las grandezas en contra de todo espíritu opresor. Señor, cuando hablamos en tu nombre, hoy nosotros queremos poner en práctica esta oración en tu santo nombre, Jesucristo. Es por eso. Es por eso que clamamos sanidad para aquellos que están enfermos, sanidad en el nombre de Jesucristo para los que están postrados, para los que están en clínica, para los que están en terapia, para los que han perdido el conocimiento, para aquellos que están enfermos de la mente, los que están enfermos del cuerpo. Clamamos en tu nombre, Jesucristo, la salud y la sanidad. Clamamos el milagro de aquellos que llevan días en coma y no reacciona. Y los médicos dicen que cada vez está peor, que cada vez la situación está peor, que no hay cómo reaccionen en el nombre de Jesucristo. Que se levanten porque nos hemos reunido en tu santo nombre y sabemos que hay poder en ese nombre. Sabemos que hay grandeza en este nombre. Cielo y tierra se arrodillan, las enfermedades se postran delante de ese nombre poderoso. Clamamos en el nombre de Jesucristo, que este día sea un día en que los enfermos, los que viven en cama, postrados, deprimidos, en coma, en silla de rueda, atados a un aparato, se levanten en el nombre de Jesús. Porque creemos en ese santo nombre, precioso y glorioso. Pero también en ese santo nombre, precioso y glorioso, clamamos la libertad, la libertad de toda opresión, la libertad de todo malestar físico. Porque en los espíritus inmundos están inundando los hogares, trabajos, lugares donde vives o haces tus actividades. En el nombre de Jesucristo, que sean libres aquellos que viven oprimidos, aquellos que viven totalmente acechados en el cuerpo. Pero también aquellos que viven obsesivos, enfermos por pensamientos destructivos. Libera, Señor, en tu santo nombre, Jesucristo, bendigo a cada persona que recibe esta prédica y esta oración diaria para que ellos vivan de tu grandeza. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gracias, queridos hermanos, por compartir cada día. Gracias por ser un instrumento de salvación para muchas personas al compartir esta palabra. Y esta oración recuerde que hay muchas personas que necesitan oración, que no pueden buscar un sacerdote, que no pueden ir a una iglesia. Y usted al compartir este video hace que esta oración, que esta prédica llegue a esa persona en cama que hoy se puede levantar porque usted se animó a compartirlo. Gracias por seguirme en mi canal de YouTube. Gracias por seguirme en mi Facebook, en el Instagram, en TikTok. Gracias por compartir cada video. Amén. Amén. Amén.